La doble moral del CENTE. Quieren quedar bien con Dios y con el diablo, y a este último le han vendido su alma. Hoy, el dirigente de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ramón García Albizzo, cree firmemente en la vana promesa que le hiciera a Lorena Martínez Rodríguez de heredarle la dirección del Instituto de Educación de Aguascalientes el próximo mes de octubre cuando deje el cargo. A ver si no se lleva una sorpresa. Más aún, el titular del área de comunicación de la sección 1, Antonio Martínez, se ha dedicado desde hace meses a prometer bases magisteriales a todos los incautos que se comprometen a dar a cambio el apoyo para Lorena Martínez. Pero al mismo tiempo, García Albizzo se deja ver con Claudia Schenbaum y le lleva carreados a sus eventos como ya se ha informado. Igualmente, desde este fin de semana, el CENTE hizo circular un oficio mediante el cual la dirigencia magisterial ordena a sus agremiados que defiendan el uso de los libros de texto gratuitos de la 4T, así como que rechacen la quema y destrucción de los controvertidos materiales. En una palabra, el CENTE ha perdido su autonomía y están entregados a las órdenes y caprichos de López Obrador. Así tengan que usar las aulas para ideologizar e instruir datos falsos contenidos en los mamotretos gratuitos. Todo lo contrario a aquello que debería ser su espíritu magisterial. Prometen amor eterno a la 4T y al mismo tiempo, dicen que trabajan de la mano con las autoridades estatales. Negocio Redondo